La Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, BAFTA por sus siglas en inglés, suspendió las nominaciones a Brian Singer, director de la película Bohemian Rhapsody, por estar involucrado en acusaciones de supuesto abuso sexual. La cinta se mantiene entre las candidatas a Mejor Filme Británico, pero solo aparecerán como nominados el productor Graham King y el guionista Anthony MC Carten. A la luz de las muy serias acusaciones que han aparecido recientemente, los BAFTA han informado de que su nominación por Bohemian Rhapsody ha sido suspendida con efecto inmediato, no fue nada agradable. Ahora que surgen las acusaciones contra el director, el protagonista de la película, Rami Malek, dijo que trabajar con él, no fue tan agradable. Mi trabajo con Brian no fue nada agradable, en absoluto. Eso es todo lo que puedo decir en este momento. Singer fue relevado como director de Bohemian Rhapsody por Dexter Fletcher durante el rodaje de la cinta, pero debido a las reglas del sindicato de directores, mantuvo su nombre en los títulos de crédito como único director del filme. El trato del director al actor y el estudio Fox declaró que el motivo del despido fueron las continuas ausencias de Singer en el set del rodaje como también conflictos con parte del equipo, se rumora que la relación con Rami Malek era tan mal a que el director le llegó a lanzar un objeto en una discusión. El actor dijo que desconocía las acusaciones contra Singer antes del rodaje. Medios como The Atlantic han publicado que cuatro hombres declaran haber tenido relaciones sexuales con Brian Singer cuando eran menores de edad, con información de la verdad y el confidencial. Gracias por ver el video.